que sustenta nuestra conciencia, nuestra conciencia está sustentada en estos mecanismos de luz. Así, la meditación está manejada por diferentes culturas a lo largo de las generaciones y las técnicas se han mostrado en los últimos años, sobre todo en los últimos 30 años, de los años 80 a la fecha ya son 30 años, que estas técnicas pueden ayudarnos a cosas tan importantes como lo siguiente, el mejorar nuestra concentración, el subir el grado de manejo de información y de memoria y también algo muy interesante que es subir nuestro sistema inmunológico, que nuestra biología, que nuestros sistemas funcionen mejor, hace posible que nosotros hagamos que nuestro sistema inmune genere mayores defensas y con ello, por resultado, podemos tener una mejor condición de salud en general. Por ejemplo, para Rudolf Steiner, que es este suizo que en los años 50 generó la corriente de la antroposofía, nos comenta que la meditación es el camino para el conocimiento del mundo espiritual y que requiere, para poderlo experimentar, el que nosotros realicemos ejercicios que se van entregando en diferentes experiencias, tanto de quietud como de concentración, a través de colores, a través de sonidos, a través de mecanismos del movimiento corporal. Bien, tenemos diferentes descripciones, dependiendo las corrientes y las filosofías. Por ejemplo, meditar, según para el budismo Zen, es una condición natural de la conciencia humana para comprender por sí mismo el significado del existir. Aún si esto ocurre a nivel del inconsciente, es decir, en capas mucho más profundas, lo que necesitamos tener es acercarnos a estas escuelas, a estos círculos que nos invitan continuamente las organizaciones y tener un espacio de quietud, el poder detenernos de esta vorágine de actividades que siempre realizamos de manera cotidiana y poder entrenarnos en este sentido y luego ya realizarnos nosotros en nuestras casas, cuando nosotros nos levantamos antes de ir a dormir o que simplemente nos retiremos un poquito de nuestras actividades cotidianas para cambiarle de ciclo a nuestro cerebro, para cambiar nuestra actividad cerebral. La práctica de un sistema o rutina de meditación, según el Zen, devuelve a la mente un estado básico y primordial. Algunos maestros de Zen dicen que meditar es la posibilidad de abrir una oportunidad para tocar al corazón del ser humano y experimentar una naturaleza esencialmente verdadera que tenemos pero que siempre nos estamos alejando de ella. El budismo. Cada escuela tiene diferentes maneras y técnicas específicas. Para algunas es la forma mediante la cual la mente logra alcanzar un estado de realidad y entendimiento que va más allá de lo que es sensorio, es decir, senso perceptual y también de lo que hemos aprendido sostenido por nuestras creencias. Así, a través de la meditación podemos ampliar y controlar el espectro de motivaciones de ser humano. El budismo, en este caso, dice que la meditación es un estado natural para crecer y poder trabajar el ego. Es decir, nuestra personalidad que está detonando continuamente un montón de dependencias, de creencias que nos separan mucho de lo que es un estado de libertad. En el hinduismo, las escuelas de yoga, muy particularmente del Vedanta, es parte de las seis ramas de la filosofía de la India. En la práctica budista, que en este caso sería el budismo Theravada, la meditación involucra tanto técnicas conocidas como la contemplación, que se le denomina el shamadi, y el vipassana como el estado de la bondad inherente, este estado de compasión que es el conocimiento superior. Las técnicas para aproximarnos a la meditación varían desde que se basan en observar, por ejemplo, simplemente la respiración, visualizar algún pensamiento positivo o imagen que nos inspire, algo que nos motive un desarrollo de un enfoque de mente luminosa, de un estado luminoso de nuestra conciencia. Enfocar nuestra atención en objetos, imágenes, que son geometrías, en este caso círculos o geometrías específicas. También el evocar, el sintonizarnos con nuestra palabra, realizando invocaciones o repitiendo recitaciones que generan transformaciones. También existen meditaciones sin objeto, desenfocando simplemente la atención mental, es decir, expresando que nuestra mente se libere, y de esta manera, simplemente en este estado de libertad, empezar a tener experiencias distintas. Bueno, hay una multitud de temas de meditación que se han estudiado por la psicología, que en este caso es el estudio de la mente y de nuestro comportamiento. Muchos terapeutas recomiendan estas técnicas y diseñan las propias, a menudo inspiradas en las de las tradiciones. Finalmente, para concluir este segmento de meditación, esta ayuda a reordenar nuestra mente, calma nuestro estado de ansiedad, mejora la compresión sobre los objetivos y motivaciones, nos ayuda al manejo de nuestras emociones, por eso mejoramos nuestro carácter. También puede hacer resurgir nuestros estados de alegría, nuestros estados de motivación, manejar nuestros traumas, nuestras emociones, liberarlas, hacer que éstas se sublimen, y también por el estudio de la respiración, que los hindús le llaman el pranayama y las posturas corporales, pues hacemos un estado de desintoxicación y una estimulación a nuestros estados endócrinos que están favorecidos por nuestro aparato glandular. Así que bueno, todo esto lo conseguimos a través de la meditación. ¿Cómo podemos nosotros encauzar todo esto? Bueno, acercarnos a los expertos, acercarnos a las escuelas o dejarnos conducir por estos círculos de meditadores y por ello, y con esto quiero cerrar, que venga con nosotros el próximo miércoles a las 7 de la noche a la meditación de los 1440 minutos por la paz en la calle de Seneca 114, donde siempre invitamos expertos en diferentes ramas del conocimiento para poder sincronizarnos con un estado de armonía, con un estado de paz, y como estas invitaciones las hacemos a círculos que están en otros lugares de México y del mundo, favorecemos el sincronizarnos con todos ellos a través de nuestra mente ampliando o nuestra mente amplificada. Pásesela bien, es viernes, es fin de semana, y pues aproveche para estar con la familia, aproveche para explorar estas dimensiones distintas de su mente, de la conciencia, y de esta manera mejorar su calidad de vida. Recuerde que todo lo que hacemos en 2013 no tiene otro objetivo más que llevarle a usted diferentes alternativas, reflexiones, puntos de vista para mejorar nuestra forma de seres humanos. Pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Muy buenos días. Gracias.